¿Cómo funciona Traydon en empresas de reciclaje inverso? Bueno, buenos días a todos. Si no os importa, yo voy a hablar de pie. Estoy acostumbrado a hablar de pie. Ah, si me alejo, bueno, suelo hablar bastante alto, pero bueno. Os decía que buenos días a todos. Vamos a, o voy a exponer las particularidades que tiene nuestra compañía, nuestro negocio, que nos dedicamos a la logística inversa, como estamos utilizando un sistema RP, como es el caso del Trayton, para la aplicación de nuestro negocio, que tiene una serie de particularidades que hace que no encaje especialmente bien los ERPs convencionales con el mundo de la logística inversa. En primer lugar, la expresión logística inversa, y por consiguiente el negocio vinculado con la logística inversa, no suele ser una parte del mundo de los negocios que se le preste especial atención. De hecho, permitirme, como anécdota, que es algo que ya se viene arrastrando históricamente, porque incluso dice la leyenda que el primer Ford modelo T tampoco llevaba marcha atrás. Permitirme que esta charla, dado que todos estáis vinculados con el mundo del desarrollo del software, lo utilice en beneficio propio. Es decir, voy a tratar de plantearos cuáles son las limitaciones que tiene un negocio como la logística inversa para gestionarlo con una herramienta, sea Trayton o cualquier otra. Venimos a hablar de Trayton y obviamente me voy a centrar en ello. Cuáles son las limitaciones que tenemos y ver si vosotros, en un futuro más cercano que lejano, podéis aportar algún tipo de luz o algún tipo de solución para este tipo de negocio. Bueno, voy a daros alguna información muy básica de lo que es la logística inversa y en la última parte de la charla me voy a concentrar específicamente en la parte del Trayton. Por dar algunos datos, tampoco quiero, en fin, concentrarme en el mundo de la logística inversa, pero simplemente la bibliografía está repleta de referencias acerca de la trascendencia o relevancia económica que tiene la logística inversa en el mundo de los negocios. Concretamente, en el mercado americano estamos hablando de cerca de mil billones de dólares, lo que supone la logística directa y dentro de lo que es la logística, la parte dedicada exclusivamente a los flujos de retorno, pues son cifras extraordinariamente gruesas, como pueden ser 37 billones de dólares en el mercado americano. Por no daros muchos datos y no aburrir, simplemente permitirme dos conclusiones relacionadas con el ámbito de la logística inversa. En primer lugar, el monto económico del que estamos... Ah, vale, 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 perdón, perdón. Esto. Ah. De acuerdo. Vale, sí, 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 me dejará, me dejará. Es que, disculpadme, pero es que yo sentado me siento enjaulado y no soy, yo soy como los italianos, necesito las manos para expresarme, ¿vale? Y ahí está, ya, comprendido. Como decía, ¿qué trascendencia económica tiene el mundo de la logística inversa? Hablamos en términos económicos que representa la logística directa en un entorno de un 10% del PIB y dentro de este 10%, hablamos de una cifra extraordinariamente gruesa de la economía, un 4% representa la parte relacionada con la logística inversa. Eso, como primera conclusión, ¿qué trascendencia económica tiene nuestro negocio? En segundo lugar, ¿qué expectativas de futuro tiene la logística inversa en…? Ah, muchísimas. Ok, bien. Ah, perfecto. Gracias. Genial. En primer lugar, hablaba, primero, ¿cuál es el monto económico que significa la logística inversa en nuestra economía? Y, en segundo lugar, ¿qué expectativa futura tiene la logística inversa? Cualquier ámbito económico, cualquier organización que haga una expectativa de evolución de la economía considera que la logística inversa es el gran reto que hay en este momento en las empresas. Primero, por el monto de ahorro que hay. Segundo, por la novedad. Y, si ahora incorporamos el concepto de economía circular, os quiero hacer que visualicéis que la economía circular, que es algo ahora tan relevante en la economía presente y en la economía futura, se sustenta fundamentalmente en los flujos de retorno, es decir, en logística inversa. Por lo tanto, la trascendencia de la logística inversa en el ámbito empresarial es extraordinariamente importante. Bueno, necesito un poco de oxígeno que no me llega suficiente. No, no, es oxígeno, no es agua, no me llega suficiente. Bueno, por dar dos pinceladas al respecto de ciertos conceptos teóricos. Esto no es una clase teórica, pero sí necesito aclarar dos ideas. Uno, la logística directa trata o aborda, todas las actividades que tienen lugar desde que un producto se fabrica hasta que este producto llega al usuario final. Muchas veces a través de diferentes etapas, intermediarios, distribuidores o compañías que aporten algún cierto valor añadido. Cuando hablamos de la logística inversa, evidentemente tiene que ver con la gestión de la recogida de ese producto que ya ha sido usado hasta que ese producto puede volver a manos del usuario, pasa necesariamente por un proceso de retorno cuyos matices hacen o convierten la logística inversa en un reto empresarial. Que son, en primer lugar, tenemos que ir físicamente a recoger ese producto. Ese producto no sabemos en qué estado se encuentra, por lo tanto hay que inspeccionarlo y saber qué hacer con ello, si está bien o si tiene algún tipo de defecto tendremos que resolverlo y a partir de ahí ya podemos volverlo a meter dentro del circuito convencional empresarial. Esto es la particularidad que tiene la logística inversa y esta es la actividad a la que nos dedicamos en nuestra compañía. Bueno, de la misma forma que he empezado la exposición hablando de que el señor Henry Ford, dice la leyenda, se le olvidó la marcha atrás, también en honor a la verdad y por cerrar el círculo, el señor Henry Ford es la primera empresa, la primera persona que aplicó el concepto de economía circular al propio negocio de fabricación de coches. De hecho, las cajas de cambio iban en cajas de madera que estaban diseñadas de tal manera que la propia madera se utilizaba como suelo de los primeros Ford Model T. Hablamos de la primera experiencia de economía circular que es en esencia el negocio de logística inversa. Hablemos ya de nuestra compañía. Hacemos logística inversa muy especializado en este tipo de producto que todos conocéis, son los palets. Palets de madera de diferentes tamaños, palets de plástico de diferente tamaño. Nosotros también gestionamos cajas de plástico, gestionamos también algunas bobinas, pero realmente el grueso de nuestro negocio se concentra en la gestión del retorno de palets desde el punto final hasta el origen. Cuando hablamos de gestión de retorno, me gustaría simplemente lanzar un único número para que pongáis en vuestra cabeza referencia de la complejidad que esto supone. Nosotros movemos del orden de 3 millones, entre 3 y 4 millones de palets al año a 500 palets por camión. Haceros una idea del volumen de camiones y palets que estamos moviendo al año. Esta es la esencia de nuestro negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio que nosotros tenemos? El concepto de pullback es, nosotros suministramos palets, palets que están usados pero en perfectas condiciones de uso o nuevos. En este momento da igual, la cuestión es que suministramos a un fabricante, le hace de aceite, le hace de bombillas, le hace de galletas, le suministramos nuestros palets. Ellos con los palets que le hemos suministrado entregan la mercancía a su cliente y en este sitio es en el que se libera el palet y nosotros tenemos que gestionar el retorno de ese palet nuevamente hasta este fabricante u otro diferente. Aquí es donde surgen dos modelos de negocio distintos en la compañía. En ambos hay que recoger el palet pero la cuestión esencial es quién recoge el palet. Si la responsabilidad es nuestra, tenemos un modelo de gestión y si la responsabilidad es del cliente, del transportista, tenemos otro modelo de negocio. Me explico. Si esta empresa entrega a una compañía, le hace mercadona, mucha mercancía, nosotros asumimos la responsabilidad de ir a recoger a Mercadona por camiones completos los palets. Pero si, por ejemplo, tenemos un fabricante de licor que entrega en lo que se llama canal Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, a cada cliente le entrega uno o dos palets con botellas. Nosotros no podemos mover un camión, un trailer, para ir a recoger dos palets. Es económicamente inviable. En ese caso, la responsabilidad de la recogida del palet es del propio transportista, que en el mismo momento y en el mismo instante que deja la mercancía recoge un palet igual al que deja, pues son palets normalizados, y nosotros lo que le proveemos es toda una red de almacenes para que el transportista deposite los palets en nuestra red. Por lo tanto, tenemos dos modelos diferentes. Ahora voy a volver otra vez sobre esta transparencia, pero quisiera volver a un par de conceptos teóricos que ilustran la complejidad que tiene la gestión de la información en nuestro negocio. Vamos a ver. Aquí aparecen las características que tiene el mundo de la logística directa y aquí aparecen las características de la inversa. Permitirme simplemente tres aspectos que influyen brutalmente en el sistema de información. En la logística directa, yo cojo la mercancía de un almacén y se la entrego al cliente. Ese producto es un producto uniforme, perfecto, en perfectas condiciones. Claro, lo acabo de fabricar, lo tengo en el almacén y se lo voy a entregar a mi cliente. En la logística inversa, cuando yo voy a recoger mercancía, no tengo ni idea en qué estado se encuentra la mercancía. Ni idea. Uno. Dos. Cuando yo cargo mercancía de un almacén hacia el cliente, logística directa, yo tengo todos los paquetes optimizados. Cuando yo voy a recoger mercancía a un lugar, a mí me dicen que hay 500 palets, pero están colocados a 14, a 15, a 18, un pale muy grande, palets más pequeños, la carga está completamente falta de homogeneidad, es absolutamente heterogénea. Por lo tanto, mi capacidad de optimización no existe. Y en tercer lugar, la gestión del transporte. Cuando yo entrego mercancía a mis clientes, yo tengo perfectamente definido qué ruta, si es un camión directo, está claro, pero si tengo que hacer varias paradas, yo cargo el camión completo y distribuyo la mercancía en diferentes puntos. Claro, eso también lo podría hacer yo. Si voy a recoger 500 palets, puedo recoger 100 aquí, 200 aquí, y otros 100 en otro punto. Eso es en teoría. En la práctica, no lo sé, porque a lo mejor esos 100 palets que están en el primer punto de carga me completan el camión completo porque está toda la mercancía desubicada y además no está en perfectas condiciones y la carga no es homogénea. Por lo tanto, la gestión de los flujos de directo la tienes prediseñada, mientras que la gestión de los flujos inversos es toda incertidumbre, absolutamente incertidumbre. En cuanto a cantidad, en cuanto a estado, en cuanto a colocación de la mercancía y en cuanto a la gestión de las rutas internas. Por lo tanto, esto es lo que marca nuestras dificultades de gestión con cualquier software. Permitidme que os aporte un par de datos. Vamos a ver. Nosotros tenemos cerca de 400 almacenes en Europa que los diferentes transportistas dejan los palets en esos almacenes. Cuando un transportista carga en Sevilla, ese transportista puede descargar en Bremen y dejarnos los 33 palets que ha cargado de mercancía nos los libera en Bremen en un almacén que tenemos allí. Por lo tanto, el primer dato que quiero que retengáis es que tenemos más de 400 almacenes que están recibiendo continuamente mercancía, palets. En segundo lugar, cuando nosotros vamos a recoger, la responsabilidad de la recogida es nuestra, es decir, Mercadona o por ejemplo en la fábrica del arroz de Ebro que recibe mercancía de diferentes proveedores con nuestros palets, claro, para nosotros esos lo gestionamos en el teletón como si fuera un almacén porque, claro, varios proveedores de Ebrofood entregan la mercancía en Ebrofood, por ejemplo, hace arroz, el proveedor de los vasitos de plástico, EDV, le entrega la mercancía en palets nuestros que llega a la fábrica de Ebro y nosotros en Ebro cuando consumen los blisters de plástico se libera el palet y vamos nosotros a recoger. Nosotros tenemos la factoría de Ebrofood como un almacén de pulva. Por lo tanto, tenemos 400 almacén que reciben mercancía y unos 600 o 700 puntos que actúan como almacenes a los que también tenemos que recoger mercancía. Por lo tanto, el volumen de almacenes que gestionamos estamos hablando por encima del millar y aquí es donde viene nuestros verdaderos retos y nuestras verdaderas dificultades en la gestión con cualquier ERP y en particular con el trayecto. Son dos grandes retos. Uno, toda la gestión del producto y dos, toda la gestión de la documentación de la mercancía que gestionamos nosotros. Vayamos con el primer punto. Claro, yo todos los palets que gestiono van entrando en lo que llamamos cuando los transportistas o cuando las empresas dejan los palets en nuestra red, lo llamamos internamente palet banking porque funciona exactamente igual que un banco. Tú dejas los palets en cualquier almacén exactamente igual que cuando nosotros depositamos el dinero en cualquier sucursal bancaria y podemos coger dichos palets en cualquier otro almacén en cualquier cantidad. Bien, nosotros estamos constantemente recibiendo palets en toda la red con la que estamos trabajando y esos palets después del proceso de inspección, de verificación, de reparación, los tenemos que entregar a un cliente. ¿Y cómo calculo yo el stock que tengo? Primer problemón. Más de 400 almacenes más otros más de 500 puntos que actúan como almacén en donde tengo que coger mercancía para entregar a mis clientes. Nosotros tenemos todo el árbol de almacenes que por, en fin, ya conoceréis, pero no se puede buscar por nombre arriba. Teóricamente se puede buscar pero no lo encuentra. ¿Vale? Por lo tanto, cuando queremos saber qué stock tenemos de un determinado producto tengo que ir almacén a almacén. Pero cuando voy a un almacén a este tengo que ir a a coger el almacén productos por ubicación de productos por ubicación elijo la categoría de producto que quiero saber el stock y saco un informe. Y esta es la forma en la que hoy por hoy estamos gestionando la mercancía que tenemos en nuestros almacenes. Esto no es un problema de Triton. Es decir, cualquier ERP está pensado en el flujo directo. Ningún ERP está pensado en los flujos inversos. Es decir, si tienes mil puntos yo necesito saber bueno, ese será el problema siguiente. ¿Vale? Por lo tanto, el primero es gestión de dígame ¿Caballero? Creo que es la 5.0 Actualizo, ¿no? ¿Tú, Che? No, esto también lo tiene. Pero yo lo que necesito saber es de toda mi red de almacenes, por ejemplo, de todos mis almacenes de Francia ¿Cuántos pales del formato europeo tengo disponibles? ¿Vale? Ese es uno de los grandes retos que en este tenemos que tenemos que estamos resolviendo pues de esta forma que ahora os estoy mostrando pero que cualquier... eso ya es un avance eso ya es un avance bueno, al final la información que tenemos es una información como la que muestro aquí que estos informes nos los habéis desarrollado vosotros ¿Vale? La siguiente cuestión que plantea un verdadero reto primero la gestión de los almacenes pero la segunda cuestión es estos son los pedidos que yo tengo que suministrar a mis clientes es un pantallazo del mes de noviembre en donde aquí aparecen los camiones que tengo que entregar a mis clientes la pregunta es ¿y cómo averiguo yo desde qué almacén tengo que ir a por los pales para entregárselos a ellos? Tengo 400 almacenes en Europa lógicamente los clientes españoles los suministramos de España eso está claro ¿Vale? Pero cogemos los clientes franceses que tenemos más de 60 almacenes en Francia y ahora tengo que saber con la lista de pedidos desde qué almacén lo voy a sacar ya sé que me vais a decir desde el más cercano por una cuestión óptima de costes el problema es que no tengo mercancía en el más cercano no sé cuánta mercancía tengo porque los paletes van entrando en la red por lo tanto cuando me enfrento a una lista de pedidos necesito hacer toda una averiguación para saber dónde tengo mercancía que este es el gran reto que bueno trabajamos con DataLive para que nos vaya haciendo utilidades y utilidades para poder trabajar pues lo más cómodamente posible con esta idea ¿Vale? me gustaría también comentar algún aspecto importante al respecto de la trascendencia que tiene esta gestión de saber cuántos paletes tengo en cada almacén dejarme dar solamente un dato un palete europeo por hacer números redondos vale 5 euros por lo tanto 500 paletes que es un camión 2.500 euros honestamente la gestión de los paletes de madera pues ciertas precisiones por decirlo de alguna manera de forma suave en los números tampoco nos angustia especialmente porque hablamos de poco dinero el problema es que cada vez estamos trabajando más con palet de plástico y un palet de plástico vale 50 euros estamos hablando que 500 paletes estamos hablando 5 por 5 25 25.000 euros un desfase de 50 o 100 paletes 100 paletes estamos hablando de 5.000 euros por lo tanto la precisión cuando trabajamos con el palet de plástico es debe ser absolutamente rigurosa es decir el conteo la gestión de los documentos las roturas todo eso en el mundo del plástico adquiere una dimensión completamente diferente que en el mundo de la madera por lo tanto cuando volviendo otra vez al asunto de los pedidos de los clientes necesito tener una gestión muy activa de los saldos y los stocks que tengo en el almacén y también la gestión del transporte nosotros tenemos el transporte nos han hecho un pequeño modulito en donde gestionamos el transporte de una forma bastante lineal los transportistas punto origen punto destino precios en fin bastante flexibilidad desde el punto de vista de almacenarlo filtrarlo guardarlo pero no nos permite hacer una gestión muy potente del mundo del transporte porque en el mundo de la logística directa se establecen acuerdos y contratos porque tienes rutas más o menos fijas tienes volúmenes más o menos conocidos por tus históricos pero en la inversa no lo tenemos no tenemos esos flujos porque no sé desde dónde voy a entregar a un determinado cliente para nosotros la gestión del transporte activa es un valor añadido tremendo y lo hacemos a mano es decir tenemos la información registrada claro está y tenemos todas las opciones y todas las ofertas de los transportistas pero no deja de ser una gestión puramente manual de búsqueda no tenemos el valor añadido de una herramienta muy moderna vayamos con la documentación si hace un momento os decía que manejamos más de 3 millones de palets en el modelo palet banking haceros una idea de la gestión de papeles que manejamos por cada camión que son 500 palets bueno 594 hacemos un número rondo 600 a mí el transportista cada vez que deja palets me deja 30 porque van 30 en la base con mercancía cuando yo luego entrego apilo y entrego un camión completo que son 600 eso quiere decir que a mí me dejan cada vez que entra un camión en mi almacén 30 palets 30 palets significa que para tener un trailer genero 20 documentos y 20 recepciones por cada camión que entrego tengo 20 papeles de recepción en mis almacenes ponemos 3 millones de palets multiplicar el volumen de papeles que manejamos y esto es nuestro gran drama nuestros clientes para poder cobrar nuestras facturas nos piden los papeles firmados y sellados firmados y sellados eso quiere decir que aparte de toda la información que obviamente está en el Triton en la información de la factura a todo esto toda la referencia toda la trazabilidad camión matrículas fechas lugar de entrega cantidades etcétera 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 que ya conocéis que es lo que aparece en el Triton completamente hay que adjuntar un escáner o una copia del albarán con la firma y el sello sin eso no cobramos ¿cómo lo gestionamos? bueno en fin los documentos se escanean se suben pero la gestión es una gestión bastante manual hablamos de las entregas pero cada vez que tenemos un conflicto con algún cliente que no cuadran los números porque dice que ha dejado no sé cuántos palets en Bremen y a mí no me aparece porque ha habido algún error tenemos que ir a todos los documentos de recepción en lote de 30 a 30 palets por lo tanto la gestión de toda esa documentación para nosotros es un reto absolutamente determinante cuando tratamos con nuestros clientes con nuestros proveedores en general bueno pues nos movemos con correos electrónicos en fin con el disco virtual compartimos carpetas etcétera 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 pero hacia donde nos empujan todos es hacia el equivalente a un portal en donde cada cliente o cada proveedor podría o debería poder entrar y consultar todos los documentos asociados y relacionados con sus expediciones y con sus recepciones para nosotros que hablamos de cientos de miles de documentos eso realmente significa un cambio o significaría un cambio sin precedentes hacia donde vamos pero no lo conseguimos no lo conseguimos DataLive nos ha hecho una aplicación web sencillísima sencillísima pero a pesar de que es sencillísima permitirme es sencillísima para ti y para mí que estamos aquí sentados para la persona que está encima de una carretilla perdonadme pero no sé qué hacen con los dedos pero las cosas no acaban de funcionar no sé por qué no tenemos ningún éxito en la implantación de esta herramienta ¿qué tiene de especial esta herramienta? esta herramienta tiene de especial que el documento último que yo necesito tanto de entrega como de recogida me haga una foto en ese mismo instante y quede registrado en el Triton lo puedo igual que lo subimos desde nuestro documento quiero que eso se haga desde el móvil para tener el registro de los documentos no solamente los numeritos en sí que tienen trascendencia también la parte de subir eso lo tenemos esto funciona maravillosamente bien ¿vale? quiero decir que lo que yo planteo es hay un salto enorme entre este sistema que funciona perfectamente en nuestros ordenadores de escritorio en mi móvil y la usabilidad de este tipo de herramientas cuando tratamos con las personas de los almacenes y aquí están nuestros retos y mis peticiones a los desarrolladores por resumir en orden inverso cualquier herramienta que me permita trabajar en el propio almacén que me permita capturar los documentos físicos un portal para clientes y para proveedores y una herramienta que me permita gestionar las ubicaciones de mis almacenes y eso es mi petición a los expertos en el ámbito de la gestión de trayecto muchas gracias 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 Gracias.